Buenas noches, siendo las 8 horas y 10 minutos, vamos a instalar la audiencia oracónica y contradictoria para resolver el recurso de la unidad y la apelación propuesto por el sentenciado Diego III Cali. En esta audiencia preside a la señora doctora Amanda Orde, principalmente de la sala únicamente competente del cancha. Les ruego ponerse de pie para el ingreso de la señora doctora. Muy buenas tardes, señores. Previamente, a la audiencia de la presidencia, el señor secretario se dignará constatar la presencia de los sujetos procesados. Sí, señora juez, dando cumplimiento a su disposición. Me permite indicarle que se pueda presente el señor doctor Bayer Pérez, abogado del profesor del procesado Diego III Cali. También se cuenta presente el procesado. De igual manera, se cuenta presente el señor doctor Alain Rea, fiscal de la causa. Muy bien, señor. Estando los objetos procesados presentes, vamos a dar primeramente a conceder la palabra al recurrente, en este caso, al doctor Bayer Pérez, defensor del acusado. En vista de que se ha planteado tanto recurso de nulidad, cuanto de apelación, de conformidad con el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, primero pasamos a tratar el recurso de nulidad. Tiene la palabra el doctor Pérez. Sí, buenas noches, señores miembros del tribunal, señores secretarios y el discamio. Defendido. La defensa del señor Diego III ha interpuesto recurso de nulidad, así como recurso de apelación, toda vez de que no nos encontramos de acuerdo. Perdone, señor. Primeramente, refiérase al recurso de nulidad. Eso mismo me estoy refiriendo, señora presidenta. Por favor, estoy dentro del tiempo y mis argumentaciones van hacia él. Por favor. Gracias. Les manifestaba que mi defendido ha sido sentenciado por un supuesto de nulidad de elecciones. Ha sido sentenciado en base a una prueba, a pruebas que no son de satisfacción para la defensa. Inclusive, se ha omitido una obligación que tiene la Fiscalía, cual es de actuar con objetividad, de conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Penal. Esto es, que la Fiscalía no únicamente tiene la obligación de investigar o traer los elementos o pruebas de cargo, sino también las de descargo, que van en favor del acusado. En este caso, la Fiscalía, durante la audiencia de juicio, omitió llamar como testigo al perito que realizó la diligencia del reconocimiento médico de mi defendido. Hecho con el cual íbamos a justificar, o teníamos que justificar, que mi defendido también fue agredido. En consecuencia, la defensa considera que la sentencia es nula en el sentido de que, de conformidad con el artículo 330, número 3, esto es, de que se ha omitido este tipo de prueba, que era sustancial para resolver el caso en favor del Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias, señorita Presidenta, señor Secretario, ahogado en la defensa procesada, público presente. Sí, hemos escuchado el argumento de la defensa y la situación, señorita Presidenta, radica que el abogado de la defensa presente en esta audiencia requirió a la Fiscalía, mediante un escrito, que solicitemos como testigo presencial en la audiencia de juicio, al médico legista, que practicó, no solamente un reconocimiento, practicó dos reconocimientos médicos legales. En este caso, al hoy sentenciado, de nombres Diego Roberto III Cano, y a la víctima, Miguel Alredo Zurita Media. Recordando, y a lo muy importante que debemos tomar en cuenta en esta audiencia, que la obligación de la defensa es requerir independientemente su medio de prueba. El médico legista es quien no recordaba haber realizado este reconocimiento médico legal en la persona del sentenciado presente en esta audiencia, Diego Roberto III. Existiendo de esta forma el testimonio, en la etapa de juicio, por parte del perito médico legista, en la misma que se comprobó tanto la existencia del delito que se encuentra tipificado y sancionado del artículo 464 del Código Penal, y, de igual forma, se justifican las circunstancias que dan para este tipo penal. La Fiscalía abusó por el delito de lesiones. Por todas estas consideraciones, señorita Presidenta, la Fiscalía solicita en esta audiencia que se deseche el recurso de nulidad, de las cuales hemos escuchado las argumentaciones por parte del abogado de la defensa, que no podemos justificar lo que nos indica y nos estipula el artículo 330 del Código Penal, del Código Procedimiento Penal. Hasta aquí mi intervención, le vuelvo la palabra, señorita Presidenta. Su derecho a verificar, vale. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. El hecho de que el perito haya manifestado, de que no recuerda, que se haya hecho un examen aquí detenido, no significa que este acto no haya sucedido. Esto es de que nosotros, con pruebas suficientes, hemos demostrado, de que sí se hizo dicha experticia, sin embargo, de lo cual, por una omisión de la Fiscalía, o qué sé yo, la Fiscalía, tal vez, por su afán de acusar, o del perito, que es parte de la Fiscalía, han omitido, entre comillas, o se haya olvidado, entre comillas, que mi defendido también fue agredido y tuvo lesiones, como verdaderamente así se certificaba en el examen que tengo aparejado. Por lo manifestado, solicito que se declare la nubilidad, de conformidad con el artículo 330, número 3, como lo tengo solicitado. Gracias, señorita Presidenta. Sí, hemos escuchado al abogado de la defensa, en el sentido de la Fiscalía, el momento, en la audiencia de juicio, en el cual, que estuvo presente el doctor, Benito Médico Legista, él fue claro en indicar que la víctima que responde a los nombres Miguel Alfredo Zurita Almeida, y el momento en que le avisó el respectivo reconocimiento médico, estableció una incapacidad física para su trabajo de 8 a 20 días, delito del cual se justificó y se comprobó, como lo tenemos indicado, de conformidad al artículo 464 del Código Penal. Y en ese sentido, fue muy claro también al rendir su testimonio, de que no recuerda haber practicado este mismo día, de los hechos, un reconocimiento médico legal al sentenciado presente en esta audiencia, proveedor de un tercero cargo. Solamente con esa observación, señorita Presidenta, devuelvo la palabra. Muchas gracias. El tribunal se exprimió a la deliberación. Previamente a reanudar la diligencia, el señor secretario, constate la presencia de los últimos procesados. Sí, señora Presidenta, señor presidente, el señor abogado defensor desprocesado, doctor Láez Pérez. Entonces, de la manera que se encuentran presentes el procesado, y también que se encuentran presentes los sujetos procesados. Muchas gracias. Tomando en cuenta las exposiciones de los sujetos procesados, y del estudio y análisis del expediente, la sala, por unanimidad, hace las siguientes consideraciones. El señor defensor del acusado ha manifestado que se ha violentado en número 3 del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal. Esto es una violación al debido proceso. Sin embargo, la sala encuentra que el debido proceso se llevó a cabo en vista de que el señor médico legista compareció ante el tribunal en la etapa del juicio a rendir su testimonio. De conformidad con el artículo 119 del Código de Procedimiento Penal, la fiscalía cumplió con llevar el testimonio del médico legista al tribunal. Entonces, la sala, por unanimidad, resuelve que al no haberse violentado el debido proceso contenido en el artículo 76 de la Carta Constitucional, resuelve desechar el recurso de inmunidad interpuesto por la defensa. Pasamos entonces a tratar el recurso de apelación concibiéndole la palabra al señor defensor. Tiene la palabra el doctor Raíl Pérez. Muchas gracias, señora Presidenta. La defensa, en esta oportunidad, ha presentado el recurso de apelación de la sentencia emitida por el tribunal penal correspondiente. En esta ocasión, la defensa va a justificar que mi defendido actuó en legítima defensa sobre los siguientes hechos. Que en la noche del 18 al 19 de febrero, mi defendido, juntamente con un amigo, se encontraba departiente de la discoteca nueva. A eso de las 11 de la noche se percata mi defendido de que también se encuentra en dicho local una compañera de trabajo de nombre Natalia Villaruel. Quien también estaba acompañada de otra persona. Mientras mi defendido seguía con su amigo en esos menesteres, el señor que hoy conozco es de apellido de apellido Minuesa, se acerca donde mi defendido por tres ocasiones amenazándolo y tratándole de buscar riñar. Momentos en los cuales mi defendido sin ningún motivo no le dijo nada, sino que se permitió únicamente evadir el acto. Sin embargo, la situación de la acompañante de mi compañera fue de que le profiló un golpe de puño y frente a esto reaccionó mi defendido, lo cual lo hizo en legítima de defensa toda vez de que se vio violentado su integridad física. hecho lo cual la señorita Natalie juntamente con el agredido supuestamente agredido concurre a la policía judicial y denuncia a mi defendido quien también en el mismo acto concurrió a la policía judicial y le receptaron la denuncia de los dos ciudadanos a quienes asimismo se le realizó los exámenes físicos en los cuales se determina que los dos ciudadanos efectivamente tenían lesiones manifestándole que al supuestamente agredido le dieron de 8 a 10 días de incapacidad y a mi defendido de 4 a 8 días sin embargo de lo cual por las lesiones inferiores de mi defendido se presumió de parte de la fiscalía de que mi defendido era el agresor y así se lo llama juicio y en el juicio se lo sentenció en esas circunstancias mi defendido como he demostrado en la audiencia de juicio actuó en legítima defensa y cumplió los requisitos del artículo 19 del código penal en el cual refiere que actual agresión ilegítima mi defendido en ningún momento provocó al ciudadano que se cree mencionado sino que este fue la persona que por motivos de celos porque mi compañera porque mi compañera de trabajo saludó conmigo hecho que le causó un desenfreno de celos y por lo cual fue agredido mi defendido presupuesto que les hemos demostrado con las diferentes testimonios inclusive con el testimonio de mi compañero que estuvo presente y que también fue detenido en esa ocasión solo por el hecho de haberme acompañado necesidad racional del medio empleado refiere el segundo numeral del artículo 19 en este caso mi defendido utilizó la misma fuerza física con la cual fue agredido lo referió con un golpe de puño igualmente lo cual necesariamente debía en que mi defendido en ningún momento agredió al ciudadano que hoy le acusa con estos antecedentes y toda vez de que el defendido es inocente en el acto que se pretende o se sentenció y que hoy estamos recurriendo de conformar con el artículo 19 en vista de que se han justificado los requisitos del mismo hecho que no constituye delito en el caso de existir una legítima defensa por lo cual solicito al tribunal que en estudio y en análisis de las pruebas aportadas por nosotros en audiencia de juicio se revise y se declare a mi defendido inocente del delito de las supuestas lesiones en contra del acusador particular toda vez de que actúo en legítima defensa de su integridad personal hasta aquí mi intervención y me reservo realizarlo en derecho de la red gracias señorita presidenta sí hemos escuchado la nueva defensa el cual indica y es claro de que el sentenciado presente en esta audiencia actuó en legítima defensa son claros los testimonios de los cuales constan en la respectiva sentencia y de los cuales que justifica la fiscalía y que es lo que no se ha dicho en esta audiencia lo que no se ha dicho señorita presidenta es que el sentenciado fue quien se subió encima del ofendido Miguel Alfredo Zurita Almeida y le propinó golpes que ocasionaron estas heridas algo muy fundamental del cual la fiscalía también justificó la existencia de esta inflexión así como la responsabilidad del sentenciado es de que dentro del expediente y en la audiencia de juicio se incorporó como prueba documental la respectiva certificación médica otorgada por parte de un doctor médico tratante particular quien indica que el ofendido tiene a más de las heridas tiene unas heridas cortantes o sea no hubieron solamente los golpes de esta forma señorita presidenta quiero que se tome muy en cuenta de que no es que se actuó solamente como indica el abogado de la defensa por legítima defensa en los hechos y en el lugar del cual ha hecho relación de lo que sucedió el abogado de la defensa de igual forma indica que el tiempo de incapacidad de la víctima es de 8 a 10 días eso es totalmente falso porque yo ya lo indiqué en mi primera intervención de que las lesiones sufridas por parte de la víctima son de 8 a 20 días delito por el cual se ha crucificado que es el que nos indica y estipula el artículo 464 del código penal con todas estas consideraciones solicito en representación de la fiscalía señorita presidenta que se deseche este recurso presentado por parte del abogado de la defensa en representación del sentenciado el señor Diego Roberto Tercero Cabo hasta aquí mi intervención devuelvo la palabra señorita presidenta si argumenta la fiscalía de que mi defendido se subió encima del señor Zurica del supuesto lesionado es lógico se subió encima porque estaba en un bar y cuando le propinó el golpe de puño a mi defendido estaba en el medio una mesa y al momento que le propinó y al momento de defenderse era lógico que se lanzó sobre él para defenderse y en ese momento es cuando tal vez pudo ocasionarse las cortaduras a las que se refiere y que argumenta son las lesiones que trata de hacer ver como que mi defendido lo ha cortado o algo o algo similar hecho que no lo vamos a permitir y más aún estas lesiones refieren que han sido verificadas por un médico tratante un médico tratante que es la diligencia de juicio no concurrió a acreditar la certificación que dice en la cual se dice que presenta esas lesiones lo que más bien debió hacer para acreditarlo es llamarlo a rendir su testimonio o es un defecto que las supuestas lesiones debieron ser verificadas por el médico legista de la fiscalía ilegalmente acreditado en la misma insisto señoras y señores miembros del tribunal que se revela la sentencia emitida por el tribunal penal y el acatamiento a los solicitados por la defensa se declare o se se declare la inocencia del defendido o se le confirme su estado de inocencia que le acredita hasta aquí la declaración muchas gracias señorita presidenta si en lo referente al examen a la certificación específicamente de la cual mencioné y que se agregó como prueba documental a favor de la fiscalía debo ser claro que el doctor Nelson Enrique en su calidad de perito médico legista legalmente acreditado a la fiscalía al entregar su respectivo informe y de igual forma al rendir su testimonio en la etapa de juicio fue claro en indicar que tomó como referencia esta certificación emitida por un médico tratante particular y en cuanto a la legítima defensa ya se ha analizado señorita presidenta razón por la cual no cabe en este momento en esta audiencia la apelación en lo demás me ratifico en la intervención anterior con una palabra señorita presidenta una vez que el tribunal ha deliberado en base a las exposiciones planteadas por los sujetos procesales y lo constante en autos en el proceso llega a la siguiente resolución que el defensor ha argumentado legítima defensa sin embargo la sala encuentra que ninguna de las causales argumentadas por la defensa ha comprobado inclusive lo manifestado por la fiscalía lo constante en el informe de que no solamente hay heridas de puño sino también cortantes lo que significa que la necesidad del medio empleado fue superior a la causal número 2 sobre la necesidad racional del medio en estas circunstancias la sala resuelve en vista de que en el proceso constan circunstancias atenuantes aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto de conformidad con el artículo 73 se le rebaja a un mes de presión y la misma multa que el tribunal le ha sentenciado de esta manera quedan notificados los sujetos procesales muchas gracias 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 Gracias.